Si el senador Martín Orozco solicita licencia en los próximos días, también deberá hacerlo su suplente el síndico procurador del municipio de Aguascalientes, Jesús Santana, lugar que a la vez deberá asumirlo el titular de la línea verde, Amet Franco, quien afirmó de momento no hay nada concreto. Algo confirmado no está, nada más están simples declaraciones, simples declaraciones que ha hecho el senador, yo lo que yo sé es que el día 15 de diciembre pide licencia, no sé con efecto si al día 31 de diciembre, al día 31 de marzo, al día 28 de febrero, la verdad es que no lo sé, estoy esperando los tiempos y las formas de lo que se indique y pues bueno, también hay que esperar los tiempos y las formas de nuestro partido, que al fin y al cabo son los que van a marcar. Sin embargo, el funcionario ha señalado que también él podría estar buscando ser candidato por el distrito 16, al oriente de la ciudad. Yo creo que esos liderazgos tendrán que fijarse en mí, porque bueno, al menos una figura representativa en el oriente como tal, como en el partido, yo creo que somos muy escasos y pues bueno, yo creo que estoy en el ánimo y la voluntad de los ciudadanos. Comentó que después de que el Partido Acción Nacional aborde la situación durante este jueves sobre los aspirantes a diferentes cargos en la entidad, se podrá tener un panorama más claro con las imágenes de Edgar Baez para mi ciudad, Claudia Cárdenas.